Yo ese día sí que llegué a casa, la única vez que he llorado por el fútbol, ¿eh, Hugo? La única, ni lo de Oviedo ya, no sé, yo ya dije, con lo del Barça, sí, dije, no, esto no puede. ¿Quieres que te diga? Y yo te iba a comentar cuando hablaste de esto de Oviedo y de bajar. Y yo no lloré cuando bajamos, yo no lloré cuando bajamos. Sin embargo, yo lloré, yo creo que fue la única vez que lloré por una institución, por fútbol. Y lloré cuando nosotros no ascendimos, o sea, un día que no ascendimos, joder, lloré. Y fue de los días más sentidos que tuve en el fútbol, porque yo dos días antes me había comprometido a comprar una casa en Madrid porque mi ilusión era quedar. Y en ese día me enteré, o sea, me di cuenta que yo no haber ascendido podría significar que tuviera que marchar de Madrid para que el Atlético de Madrid pudiera hacer una venta de algún jugador que podría ser rentable y que no fuera caro de mantener un jugador en segunda división. En ese día me di cuenta que mi instancia en Madrid podría haber terminado. Yo creo que se nota, ¿no? De la manera como hable de la Leti. Es muy sentido, a mi relación, a mí me gusta mucho el club. Y entonces, eso me pesó. Y fue un día que lloré. ¡Gracias!